Miguel Huepa, presidente municipal de San Andrés Cholula, habló sobre el conflicto limítrofe entre San Andrés Cholula y Puebla Capital, el cual dice estar en la mejor disposición para el diálogo con Eduardo Rivera. De que si San Andrés estaría dispuesto justamente a entrar a diálogo con ellos, con la Secretaría General de Gobierno y con el Ayuntamiento de Puebla, la respuesta por supuesto es sí, claro digo, las veces que sean necesarias. Entonces ya nosotros llevamos incluso una propuesta en un tema, pues más allá de negociación de solución, una propuesta de un acuerdo que ya se dio en el 2002-2005, donde ambos ayuntamientos de esa época se pusieron de acuerdo, desafortunadamente se quedó atorado en el Congreso, donde una parte de esta zona pasaba a Puebla, hablo de San José Vistahermosa, de Estrellas del Sur, de Zabaleta, y nosotros estamos llevando esta misma propuesta, ahorita que se den estas mesas de diálogo, habrá que ver si Puebla está en esta disposición, pero esa es la propuesta de nosotros como San Andrés Cholula. Señaló que en breve tendrá un diálogo con el Secretario de Gobierno para darle solución al problema. Esencialmente cuando se dio esa consulta pública, porque hay que recordar que la gente opinó, era San José Vistahermosa, Estrellas del Sur, algunos fraccionamientos como la Concepción, una parte del centro comercial Angelópolis, y bueno, esencialmente con todo lo que lleva esta zona, ¿no? ¿Cuál es la relación que estas colonias pasaran a...? ¿A Puebla? A Puebla, no, a Puebla, de hecho así en ese momento lo indicó la gente. La otra propuesta, que sinceramente a mí no se me hace mala, es que nuevamente se le pregunte a la gente, ¿no? A mí me ha llamado mucho la atención que ningún legislador, o no que yo lo sepa, ha ido a estas colonias, ha ido a estos fraccionamientos, ha ido a estos lugares, pues a preguntar la gente, primero, ¿qué dice su escritura pública, no? Segundo, ¿dónde pagan? Tercero, ¿de quién ha recibido los servicios? Creo que eso es importante, ¿no? Es algo que nosotros hemos pedido, que la gente pueda opinar, que la fuente pueda poner su punto de vista, y en base a eso pueda haber una resolución. No se ha hecho, ojalá y se pudiera hacer en algún momento, este... y bueno, pues pudiera ya resolverse en este año. O sea, una consulta de campo ocuparse desde el Comercio, desde el Estado. Sí, 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 digo, ya en algún momento se hizo, intervino el gobierno del Estado, intervino el Congreso, ¿no? Y ambos ayuntamientos, insisto, 2002, 2005 fue cuando se hizo, pues desafortunadamente cuando se pasó al Congreso, ahí se quedó. De igual forma comentó sobre la recaudación de impuestos, el cual la meta es de 25 millones tan solo en esta zona. Yo creo que sí, digo, ahora entiendo que ellos ya solicitaron, ¿no? Fue por parte del municipio de Puebla el acercamiento con el gobierno del Estado. Primero, pues era como que cierto enojo hacia el gobierno del Estado, decían que no, que era un tema de ayuntamientos. Yo aplaudo mucho, ¿no? Que haya esta iniciativa por parte del municipio de Puebla. Y por supuesto, nosotros vamos a estar pendientes ahí, cuando sea la reunión o las reuniones que sea, nosotros vamos a estar ahí presentes como siempre lo hemos hecho. Ayer se reunió Fernando Manzanilla y Eduardo Rivera de manera casual en un cafetín ahí de los portales. No se te explicó a qué acuerdos o a qué se llegó en esta plática, ya que se abordó el tema de los límites. No sé, no sé si han tocado el tema de los límites o otro tema, la verdad es que lo desconozco. Yo vuelvo a lo mismo, ¿no? La verdad es que debo entender que el motivo de estas reuniones con el presidente Rivas es justamente porque Puebla ha estado muy reacio a que el gobierno del Estado entre. Supongo que estar en esto. Y yo vuelvo a lo mismo, esperando a nosotros que nos indiquen cuándo. Ahí vamos a estar, como siempre, con toda la información que se requiera. Aunque hay dos formas, una es que los ayuntamientos también se pongan de acuerdo, esa es una, y la otra, que el Congreso del Estado también pueda determinar en base a una cuestión histórica, técnica y jurídica, que esa también se me hace muy correcta. Para Informativo TV, Paola Roche.